Buenos días, chicos. Vamos a comenzar hablando un poco sobre los elementos o las características de los poemas. Dentro de su estructura, encontramos que los poemas se escriben en versos. Esto está sujeto a una estructura con ritmo, rima y métricas. Los poemas son el texto completo. Estos están formados generalmente por versos libres y versos regulares. Un poema puede tener uno, dos, tres, cuatro versos, pero lo más importante es que el autor exprese sus sentimientos y sus emociones para que de alguna manera el mundo lo pueda percibir. Los versos significan hileras, renglones o líneas, como mejor las conocemos. Básicamente es una línea escrita que puede constar de una o más palabras con las que se forma un poema regular o libre. Los versos regulares están sometidos a diferentes condiciones de métrica. Estos generalmente tienen un determinado número de sílabas por cada verso, mientras que los versos libres, pues prácticamente no están sujetos a una medida tal cual o exacta. Lo cual quiere decir que no contiene un número de sílabas en concreto. Y bueno, a su vez, el verso libre tampoco tiene una rima como tal dentro del poema. Aquí cabe destacar que pueden ser rimas asonantes o consonantes. Próximamente lo vamos a ver a detalle para saber de qué estamos hablando. Las estrofas, por su lado, bueno, estas son la unidad estructural de todos los textos poéticos. Y están compuestos por medio de varios versos con algunas características de medida o de rimas determinadas. La métrica, que ya hemos venido mencionando, pues es el arte que trata a la medida y a la estructura de los versos de un poema. Sus clases y sus distintas combinaciones. El ritmo es el resultado sonoro del uso de diferentes acentos prosódicos en un texto. Y la rima es la repetición de sonidos en diferentes versos a partir de la última vocal acentuada. Puede ser consonante o asonante. Un ejemplo de un poema para saber cómo es estructurado es este. Queja de Alfoncina Torne. Aquí te marco mediante algunas flechas lo que son los versos, las líneas o los renglones. Estamos iniciando apenas conociendo lo que es la estructura básica. Después te marco en una llave o en un corchete lo que es la estrofa. Y finalmente te marco algunas letras que pertenecen a la rima asonante. Ya más adelante veremos lo que son las rimas asonantes y consonantes para que quede más claro. Y bueno, todo esto de manera general forman nuestro poema. Tu actividad del día es muy sencilla. Vas a escribir en tu cuaderno de español las palabras que aparecen en tu compilado de actividades. Y posteriormente las vas a investigar en el diccionario. Su significado lo vas a escribir ahí a un lado de tu palabra. Espero que te vaya muy bien con esta actividad. Y nos vemos más tarde para ver qué tal te quedó. Que tengas un bonito día.